Nosotros allá tenemos una organización de directivas de 10 personas por cada municipio y ahí operamos nosotros con una directiva departamental y yo era la coordinadora departamental en la Segovia. En ese momento, verdad, que yo fui capturada, ellos querían que yo entregara a mi gente, pero gracias a Dios, que Dios me dio la sabiduría y en ese momento, cuando ellos hicieron, verdad, que yo les diera la clave del teléfono, por eso fui capturada, les entregué la clave, sí se las entregué, pero se las entregué seis horas después, esperando que la gente se saliera de los grupos de WhatsApp y esperando, verdad, de que ellos, la gente pudiera salvaguardarse. Cuando ellos entraron a mi teléfono, mi teléfono no tenía WhatsApp porque gracias a Dios, a mi esposo le dio por desinstalar el WhatsApp porque ellos llegaron a allanar dos veces mi casa. En el segundo allanamiento ellos pidieron el teléfono y por eso fue que ellos me estuvieron torturando porque querían, verdad, apreciar a la mayoría de los opositores en la Segovia. Ahora le doy gracias a Dios porque estoy aquí. Gracias a Dios le doy, verdad, porque la misma embajada de Estados Unidos me abrió las puertas de este país y me sacó del país. Le doy gracias a Dios, verdad, y a la embajada de Estados Unidos porque fueron ellos los que me llamaron y me sacaron del país porque el día que cayó Lester Alemán preso, verdad, con Jerez, al siguiente día cayeron a mi casa. Entonces a Mac y a Lester los iban a sacar y no les dio tiempo. Entonces ahora a estas alturas, verdad, yo pienso, y traigo a Nicaragua en el corazón. Yo sé que vamos a seguir luchando. Ya lo que pude haber hecho en Nicaragua lo hice. Ahora estoy aquí y yo sé que vamos a seguir luchando para que Nicaragua sea libre. ¡Viva! 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 Esta canción nos la hizo un joven de Monimbo, de Masaya, especialmente para el tranque de Miami, así que escuchen, por favor. ¿Quién es? ¿Quién es? Monimbo, señor. X, R, Z, Almasina. Para ti, Monimbo, señor, gracias, de parte del tranque de Miami. Ahí está la canción. La amamos y te la agradecemos muchísimo por ese cariño. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Estáuroma, Thiago. ¿Quién es? ¿Quién es? Pues caita,és, nosotros somos pueblos, somos las verdades. Les juramos que Nicaragua se levantan más de alabanza. Como alam ofendi, de la SU, antes, sin 듯, de nacerámoso en Nicaragua. Exigado a Galgura, agradecido por la ayuda de quien ofreció y que autoconvocados. ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Eh! 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 ¡ MILLONEN MES ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! Gracias Monimboa, gracias Masaya por estar presente y por ser aguerridos como todo el pueblo de Nicaragua. Un beso bien grande para todos y estaré conectándome más al ratito. Las calles de Nicaragua siguen vacías. Me dijeron también que están allanando algunos hogares y que están llevando a la gente, obligándolos a que salgan. Así es que Nicaragua respondió, Nicaragua dijo no. ¡Vengan a mi casa! Y nosotros aquí marchamos por ustedes. Un beso bien grande para todos. ¡Chao!